¿Por qué el trailer de Deadpool se ve tan gris y feo? ¿Es porque ahora es parte del MCU? Esa es la pregunta que muchos han hecho en redes sociales. Igual hay un chismesazo candente con Sidney Sweetney y más polémica con Rotten Tomatoes. Vamos con todo. Y a ver, este video no es para tirarle hate a Marvel, luego andan inventando que odio el MCU, eso no es cierto, de hecho espero bastante esta película, pero una crítica fuerte que ha habido en los últimos años y que se ha repetido cada vez más y más ha sido más relevante que nunca en esos últimos avances. Y es el del que los visuales se ven feos. Y no me refiero a la historia ni a la acción, sino a una forma en la que está grabado y colorizado. Sí, tampoco, las películas de Deadpool nunca se caracterizaron por tener el mejor color o la mejor cinematografía cuando no pertenecían al MCU. Pero ahora que sí forman parte, la audiencia ha resaltado nuevamente la queja. Que se ve insípida, que se ve gris, que se ve sin vida, como la colorización de sus últimas cintas, el más grande ejemplo de todos, Civil War. Y a ver, siempre que pasa esto, siempre sale un güey a decir que él podría hacer un mejor trabajo y edita de forma súper espantosa uno que otro plano que pareciera sacado de filtro de Instagram. No, vato, subir la saturación y el contraste a 100 en un trailer no la separó la película, se los juro. Se ve peor. Pero ahora, eso sí, con este último avance que tuvo una referencia a Mad Max, salió un cuate en Twitter que al parecer sí sabía lo que estaba haciendo y corrigió el color para asimilarse más a la referencia de Mad Max. Haciendo que ahora sí, en efecto, la película de Deadpool y Robes no se verá muchísimo mejor. Y ahora sí, teniendo de ejemplo que sí se puede ver mejor, ¿por qué las películas de Marvel se ven tan... así? Ya hablé de un tema similar en mis videos cortos respecto a por qué los efectos de Doom se ven mejor que los de muchas otras películas. Y esto se reduce a que muchas veces los estudios piden cambios de última hora debido a que quieren que las películas cumplan con ciertos requisitos que ellos creen que va a hacer que sean mejores. Como las películas se vuelven a trabajar una y otra vez, los efectos a veces no quedan tan pulidos, como ha sido el caso de infames películas como The Flash. Y para intentar ocultarlos suelen usar algunos trucos como oscurecer las tomas o llenarlas de polvo. De igual manera se empeñan en buscar un look más uniforme para facilitar el trabajo de iluminación. Un ejemplo, la batalla final de Endgame, donde tenemos juntados a decenas de superhéroes con trajes muy coloridos, pero todo se ve gris y café. Esto sumado a que para ahorrar tiempos, todas estas películas terminan pasando por un proceso muy similar de color, lo que hace que por eso todas compartan un look parecido y no se vayan más allá con alguna propuesta diferente en este apartado. Probablemente una de las explicaciones más congruentes es que a pesar de que en las películas de Marvel hay directores, pues al final el verdadero director es Kevin Feige, de todas las películas. Un escritor contra director. Yo gano. Y no porque sea el productor y jefe de todo este universo, no. Sino porque se mete tanto en que haya una continuidad con todo, que hace que las películas no tomen propuestas creativas y visuales muy diferentes al status quo. Probablemente lo más arriesgado visualmente de estos últimos años fue el multiverso de la locura. Y para eso tuvieron que traer a Sam Raimi. Y esto de que Kevin Feige es el verdadero director de las películas no me lo estoy inventando, es algo que incluso dijo la misma Victoria Alonso. Miren, el DCU ya está bien bajo tierra, pero algo muy positivo de ese universo es que sí se notaba la autoría en sus películas cuando hablamos de la propuesta visual. Desde las de Snyder hasta las últimas como el Escuadrón Desvivido de James Gunn. No, no estoy diciendo que soy de Seita y que odio Marvel. Por favor, maduren. Aunque la neta, hoy sí más que nunca odio a DC Comics. ¿Sabían que hoy es el día que oficialmente Flash desaparece en crisis? Y se pasaron todo esto por los huevos, los odio, arruinaron esa serie. Como es costumbre, esta no fue la única polémica que desató el trailer de Deadpool. Hubo muchísima discusión en internet al respecto de otra cosa. Uno de los comentarios más randoms pero más repetidos fue que mucha gente pensó que los músculos de Hugh Jackman eran falsos y que estaban hechos con CGI. Cosa que simplemente no es cierta. Banda, ¿no es justo que este pobre hombre nomás quiere cantar y bailar? Y nosotros estamos obligados a tomar un licuado de proteína y entrenar dos veces al día nomás para interpretar a un superhéroe que hace que a muchos de ustedes se deparen los pezones. Todavía para que encima digan que sus músculos parecen falsos. Si tuviera una moneda por cada queja que vi de los brazos de Hugh Jackman, pues tendría ya bastante la verdad. Esto ya se está volviendo parte de un síndrome social que involucra el uso del CGI en producciones recientes. ¿Se acuerdan cuando muchos dijeron que el CGI de las jirafas de The Last of Us se veía horripilante? ¿Cuando en realidad eran jirafas reales? Sí, ya todo lo que se ve mal le echan la culpa al CGI. ¿Cuando en realidad hay muchos otros factores que hacen que lo que veamos no se termine por ver enteramente real? Como la iluminación, la cinematografía, el vestuario, etc. Y creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Si bien hay muchos fans que están muy contentos de que Wolverine por fin tenga su traje amarillo, muchos han notado que la verdadera razón del por qué se ven tan raros sus brazos es porque le quitaron las sombreras. Ya viéndolo más detalladamente, pues sí, se hubiera visto mucho mejor con sus características sombreras que de hecho ya llevan otros fragmentos del trailer. Pero pues a mí me da igual. O sea, creo que hay otras cosas que merecen más atención. Para que vean, creo que el tema anterior del color y de la búsqueda de una mayor libertad creativa de propuestas visuales en el MCU me parece una más importante. Si están crónicamente en internet y no tocan pasto como yo, probablemente sepan de todos los rumores y chismes que salieron de Sidney Sweetney y Glenn Powell. Y para los que sí tienen vida, les hago un resumen. Básicamente, durante la filmación de la película Anyone But You, se desveía a ambos muy afectuosos al punto de que mucha gente sospechaba que estaban teniendo una relación. O una morío más bien. Esto debido a que ambos actores tenían pareja en ese entonces. Y digo tenían porque una vez que salieron todos esos rumores, Glenn Powell terminó con su pareja de ese entonces. Lo que solamente le echó más leña al fuego. Pero por más íntimos que se vieran cuando las cámaras no estaban rodando, mucha gente se las estaba oliendo teorizando que todo era una estrategia de marketing para promocionar la película. Pues rumores como estos es algo que siempre ha existido en Hollywood. Y efectivamente, en una entrevista con el New York Times y tras el exitazo que fue la película en taquilla, ambos hablaron de cómo se aprovecharon de todos estos chismosos en internet. Para vender más boletos. Así es, fueron engañados. Glenn Powell dijo que las dos cosas que ven en una comedia romántica es la diversión y la química. Y que la gente es tan ansiosa de ver química dentro y fuera de la pantalla. Así que sí, se aprovecharon totalmente de esos rumores. El actor también agregó que Sidney es muy inteligente infiriendo que todo fue un plan de la actriz. Y sabiendo que esta mujer tiene más preparación que Batman para enfrentar la Liga de la Justicia, no me sorprende. La misma Sidney dijo que ella se pasó todo el tiempo en llamadas y grupos de chat dando ideas a los departamentos de marketing sobre cómo podían aprovechar toda esta discusión para promocionar la película. Y sin duda fue un plan exitoso. Solo esperemos que la separación de Glenn Powell con su pareja no haya sido parte del plan. Todos estamos familiarizados con Rotten Tomatoes. El peor enemigo de los fans de Zack Snyder y el mayor aliado de la gente que quiere validar sus opiniones cuando les conviene. Pero saco al sea tu postura sobre esta plataforma negar su importancia en la promoción de una película es innegable. Y es que la noticia de que una película tenga 95% o 10 siempre va a ser un tema de conversación. Siempre nos va a hacer levantar una ceja como la roca o como la vaca que imita la roca. Y en un reciente artículo de The Hollywood Reporter unos cuantos agentes que representan a directores hablaron de lo difícil que es tener oportunidades en la industria y más recientemente pues al parecer se están haciendo menos películas que antes. Lo que hace que las ofertas de trabajo sean menores y se les está exigiendo cada vez más a los directores. Según estas fuentes lo primero en lo que los estudios están fijando antes de contratar a nuevos directores son las calificaciones de sus películas en Rotten Tomatoes. Y esto sin duda es una manera terrible. Recordemos que la plataforma no da calificaciones. O sea que si una película tiene 90% no significa que esa sea su calificación. Sino que al 90% de los críticos les gustó. Y por gustar puede significar muchas cosas. Puede ser que un crítico diga que es la reinvención del cine la próxima sucesora de Ciudadano Kane que cambiará la vida de las generaciones por venir. Y puede que otro crítico nomás haya dicho que... pues está cotorra. Y no habrá forma de saber la diferencia porque ambas cuentan como una crítica positiva. Es por eso que muchas películas que no son una gran cosa tienen calificaciones tan altas. Porque estas películas simples técnicamente no tienen nada de malo así que el 80% de los críticos pues dicen que está bien. El problema es que de esta misma manera hay películas que pueden ser muy arriesgadas o muy de nicho por lo que no suelen ser del agrado de todos. Y a pesar de tener un seguimiento de culto o algo parecido no tienen buenas calificaciones. Como es el caso de cintas como Jennifer's Body o recientemente Babylon. Aquí la moraleja es que como toda métrica de calificación a lo que se trata del arte siempre ayuda a tener una idea de más o menos que vamos a ver pero al final no podemos saber nada hasta que lo hayamos visto y el gusto siempre es subjetivo. A menos que seas fan de Quantum Mania wey ahí si no le sabes. La siguiente es una noticia un tanto turbia y es sobre el infame caso de O.J. Simpson. Para quienes no saben este wey fue una estrella del fútbol americano y un actor muy querido con un talento nato para la comedia física. Y también este wey fue acusado por homicidio doble. ¿Qué? En este juicio fue sorpresivamente declarado inocente. Aunque una gran gran mayoría está de acuerdo que en realidad sí lo hizo. Siendo este uno de los casos más famosos de Estados Unidos. Después en 2008 se fue nueve meses a prisión. Esto por un caso de asalto a mano armada y secuestro. Aún así él se mantuvo firme en que no cometió ninguna desvivición hasta su derecho de muerte hace dos semanas. Y bueno, ayer el actor Owen Wilson reveló que rechazó una oferta para interpretar a un abogado en una película sobre este caso. ¿La razón por la que lo rechazó? Porque en esta película plantean pintarlo como inocente. Y él dijo que hacer una película así debería ser una broma. De cualquier forma el proyecto ya se realizó y posiblemente se estrena en Estados Unidos este año. Sí, un caso más de cómo la industria se aprovechará una y otra vez de estos casos con tal de sacar entretenimiento. Nomás espero que cuando hagan el biopic de la caída de Edgar muestren la verdad de lo sucedido. ¡Por favor, idiota! Tenemos más información de lo que pudo haber sido The Movie Critic. La décima y última película de Quentin Tarantino que se terminó cancelando porque el güey a fuerzas quiere sacar solo 10 películas y sintió que esa no era lo suficientemente buena como para hacer la última. Quentin, por favor, te juro que a nadie le importa cuántas películas hagas. Tú solo sigue haciendo películas, por favor. Los fans de este director sabrán que todas sus películas ocurren dentro de un mismo universo. Y dentro de ese mismo universo unas películas ocurren en el mundo real y otras son películas que existen dentro de ese mundo real. Siendo películas dentro de las películas. Tal vez un poco confuso pero ya hablamos de los X-Men en este video y nada puede superar eso. Se había rumorado por años que su última película terminaría de conectarlas a todas y tal cual. Uno de los conceptos que tenía para la cinta era por fin confirmar el Tarantino Verso o el Patas Verso para los cuates. Así como Brad Pitt volvería para interpretar a Chris Wood se planeaba que otros actores con los que ya había trabajado volvieran. Ya sea para interpretar a sus personajes pasados o para interpretarse a sí mismos pero en versiones ficticias. Pero pues ya, nunca veremos qué onda y quiero llorar fuertemente por eso. Ya saben que aquí los pongo al corriente con los estrenos de la semana para que elijan bien qué película ir a ver. Probablemente la más emocionante en cartelera es Challengers. Protagonizada por Zendaya y del director Luca Guadagnino quien nos ha traído películas como Suspiria, Come Me By Your Name y Bones and All. Aquí veremos el triángulo amoroso que desarrollan tres jugadores de tenis a lo largo de varios años de los cuales Tashi la más talentosa termina lesionándose y sin poder volver a jugar resignándose a convertirse en la entrenadora de su esposo. Una película que está siendo alabada por un montón de gente y descrita como la mejor del director hasta la fecha. Para los fans del anime tenemos la primera película de Spy X Family Código Blanco donde el agente secreto Lloyd y la asesina a Sueldo Jor ocultan sus vidas secretas para aparentarse una familia perfecta. Esto junto a Anya su hija adoptiva. Lo que no saben es que Anya es una telépata que conoce sus secretos y la pequeña niña termina poniendo todas sus vidas en riesgo. Y para los que quieren acción tenemos Boy Kills World protagonizada por Ville Skarsgård quien interpreta a un joven sordomudo que perdió a toda su familia. Así que entrena el resto de su vida para vengarlos en una misión violenta y llena de estilo. Yo en mi caso voy a ver desafiantes. Así que nos vemos la próxima semana para que la platiquemos y les cuente qué tal. Si ustedes no van a ver nada por lo menos síganle con este video de por acá para que sigan entretenidos. Los amo, se cuidan, recuerden suscribirse. Yo soy JP y me despido y nos vemos en el siguiente video. Chao.